suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con el hombre que dijo que el barça es un club franquista jose manuel otero lastres mano derecha de florentino pérez ha vuelto a soltar otra joyita vamos a por ello zidane vino con 29 años él vendrá con 25 le quedan muchos años con nosotros espero que kilian mbappé piense como berringham nació para jugar en el real madrid jose manuel otero lastres vocal de la junta directiva de florentino pérez repasa la actualidad del conjunto blanco en un famoso canal de la caverna mediática no importan los mercados estivales que pasen por la casa blanca en nombre de kilian mbappé sigue retumbando en un bernabéu que parece no olvidarse de francés tampoco la directiva del conjunto blanco jose manuel otero lastres vocal de la junta directiva del club desde el 1 de julio del 2009 no olvida el posible fichaje del 7 del psg parece que este verano se cerrará un círculo que ha ido agrandando su leyenda llevamos escuchando esto ya más de ocho años seguimos la estrella gala tiene ahora un espejo en el que mirarse mientras que el psg naufraga newcastle berringham reinaba en el diego armando maradona las comparaciones son odiosas pero inevitables esperamos que mbappé haya pensado lo mismo que berringham muchísimos clubs estaban detrás de berringham y al final dijo que se quería ir al real madrid explica el vocal de la junta de florentino pérez confío en que mbappé vendrá alcanzará la groi la gloria cuando llegue a real madrid madre mía porque estos futbolistas han nacido para jugar aquí mientras tanto irá deambulando de un sitio a otro eso sea según este hombre cualquier jugador si no juega en el real madrid pues está deambulando y está fracasando si no vamos preguntamos a a los jugadores del manchester city se han fracasado quizás aparte de otros clubes seguimos con las chorradas de este señor su no fichaje por el real madrid en el verano del 2022 cuando llegaba completamente gratis sorprendió al mundo del fútbol intereses presiones de altos cargos una decisión repentina un cóctel que provocó que kylian mbappé acabara renovando con el parís saint germain sufrió una presión muy grande del emir de catar y de macrón presidente de la república que le dijo que no podía hacer eso no tengo dudas de que si le preguntamos ahora está arrepentido de esa decisión o sea ustedes no estáis viendo a kylian mbappé llorando en todos los partidos del psg en todos los partidos del psg está llorando por las esquinas de los estadios estoy arrepentido de no haber fichado para el real madrid según este señor cuenta las tres sobre las circunstancias que cambiaron la situación del crack francés florentino pérez nunca ha ocultado que no está molesto con la decisión del 7 sigue siendo su objetivo primordial o al menos así lo confirma su vocal florentino no se lo tomó a mal comprendió la reacción del jugador o sea eso es todo lo contrario sea este señor primero no dice ninguna verdad ninguna porque todos hemos visto a florentino pérez súper cabreado cuando cuando mbappé le dio las famosas carabazas se fue a su cheringuito de pedrerol y estaba súper cabreado estaba cabreadísimo seguimos con las mentiras y las choradas de este hombre el madrid siempre le protegió dejó las puertas abiertas Zidane vino con 29 años él vendrá con 25 le quedan muchos años con nosotros en el mismo en esta misma entrevista se contradice él solito primero dice que va que va a venir seguro luego dice si vendrá luego dice ahora mismo puede que venga seguimos un fichaje que sería estratégico para real madrid aunque éste ha demostrado que sabe ganar sin kylian mbappé otra contradicción se quieren a kylian mbappé pero bueno no pasa nada ganamos sin kylian mbappé el francés aún tiene esa espinita clavada mientras ve cómo halan continúa rompiendo registros en la premier league probablemente para el juego de real madrid le viene mejor kylian mbappé que halan el madrid tiene que abrir las defensas con jugadores habilidosos somos más de ese tipo de jugadores analizan sobre las prestaciones de jalan mbappé en un hipotético futuro con los blancos el fichaje de bellingham ha sido barato fijaos ahora y resulta difícil afirmar algo así de un futbolista que ha costado 103 millones de euros primero no ha costado 103 han ha costado 140 millones de euros se miente las cifras también pero jude se ha encargado de mostrar que su valía está por encima de ese precio hoy por hoy es el futbolista más en forma del mundo según este señor bellingham es como royce royce cuesta mucho dinero pero no es caro como como se nota que este señor todavía no ha visto a un a un 4x4 un toyota japonés para que sepa de verdad lo que es la relación calidad precio seguimos lo que te dan por lo que pagas es muy importante el dinero no es nuestro es de los es de los socios nuestro mandato es administrar con claridad afirma cuando le preguntan si habría sido posible un desembolso de las dos estrellas este verano yo quiero jugar en el real madrid esa fue la respuesta que real madrid siempre esperó de kilian mbappé y acabó recibiendo de bellingham el futbolista inglés tenía ofertas de media premier league pero nunca dudó de cuál era su destino ideal para las tres el nuevo cinco blanco tiene características similares a don alfredo 10 10 10 de estefano es un jugador que está por todo el campo roba en defensa le ves por el medio y luego mete un gol es un jugador que acabará marcando una época el city fue el que más lo intentó pero yo sabía que jugar en el bernabéu era la mejor opción de conseguir la gloria vamos a ver no he visto tantas masturbaciones mentales en mi vida si os ha dado calabazas ocho años seguidos kilian mbappé y seguís haciendo ridículo con él y si pensáis que aquí se acaba el ridículo que está haciendo la caverna estáis muy equivocados atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante asegura que el gran sueño de florentino pérez es fichar a pep guardiola para sustituir a ancelotti la misma fuente afirma que el máximo mandante de real madrid está dispuesto a ponerle un cheque en blanco al de san pedor para entrenar al club blanco la próxima temporada es que no paro de flipar vosotros pensáis que guardiola va a aceptar la oferta de florentino pérez para entrenar a real madrid aunque le convierta en el entrenador mejor pagado del mundo es que es una auténtica locura en fin estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos